No estoy de tocado Murido, perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer la pena Y esta vez mi frío Y mi padre es de bonita Y creyentes que no viene aquí Amor como el que perdí Y para el pelo me lo hagué Baby, a tu alma de ti Amor como el caballo Por la distinción de mí No hay alguien que tengo miedo Si para amor nací Y amigos les contaré Una acción particular Y si me quedé en secreto Y si no olvida Que se me olvidó Que se me olvidó Y si no olvida Que se me olvidó ¿Por qué la chancla que yo vio No la vuelvo a levantar? ¿Y a tener miedo? ¿Por qué la chancla que yo vio No la vuelvo a levantar? ¿Por qué la chancla que yo vio No la vuelvo a levantar? ¿Por qué la chancla que yo vio ¿Por qué la chancla que yo vio No la vuelvo a levantar? ¿Por qué la chancla que yo vio No la vuelvo a levantar? ¿Por qué la chancla que yo vio No la vuelvo a levantar? ¿Por qué la chancla que yo vio